Este breviario cultural que vio en Juego de Troles, así es, vamos a platicar que el mismísimo Gerardo Islas, presidente del partido, el partido Nueva Alianza, debe decir Acción Mira ya como están las cosas, ¿qué podría hacer? Ya hoy destapó a Tony Galli y le dice, vamos juntos Venga Chepacá, yo lo quiero Palamini, mi Prechi, venga Chepacá, mi Prechi Pero a ver, es que algo no entiendo, porque a nivel nacional, el candidato, más bien hay un acuerdo entre Enrique Peña Nieto, PRI Y el partido, el PANAL, a nivel nacional, pero aquí en Puebla veo que hay un acuerdo de Gerardo Islas, PANAL, con Rafael Moreno Valle Y sus partidos, ¿no? Sí, claro, o sea, aquí se trata de ser un satélite del PAN, a nivel federal, a ser un satélite del PRI ¿Quién va a ganar esta apuesta? Gerardo Islas A su quefe hace ver la patonta en esa foto ¿Quién? Patilio ¿Ah, te refieres a la próxima alcaldesa de Puebla, capital? ¿A Patti Leal? ¿A la diputada Patricia Leal? ¿A doña Patricia Leal? ¿A doña Patricia Leal? ¿No le favorece la fotografía? Que por cierto, le mando un abrazo por su cumpleaños a doña Patricia Leal, mi amiga querida ¿Va a ser la próxima alcaldesa? Bueno, hoy alguien... ¡Yo le mando dos! Alguien hoy en una columna lo mencionó, ¿no? Dijo que el nombre de Patricia Leal ya suena para ser... Suena y resuena La sustituta de Antonio Gali al frente del ayuntamiento ¿Cómo le van a hacer? Pues como le han hecho siempre Ah, no, te digo yo Por sus huevos Como le han hecho siempre Por sus huevos Ahorita que va a pasar nuestro amigo Iván Galindo ¿Debe haber algún mecanismo jurídico para... Para no poner... ¿Elegir a alguien? Oiga, joven, venga, venga, va a ser... Bueno, es que hay... ¿Te acuerdas del caso cuando fue el tema de Luis Paredes? Que también quería ser gobernador Y en esa etapa hubo tres alcaldes diferentes Porque hay dos tipos de licencias que se pueden solicitar Y ahora nos lo confirmará Iván Galindo Licencia por un mes, ¿no? Creo que por máximo un mes, ¿no? Que ese es el... Por 90 días Creo que el regidor de gobernación Así es Y licencia definitiva, ¿no? Que creo que dependiendo de los tiempos Habrá que revisar el procedimiento legal Más bien es indefinido Si es licencia Por un tiempo determinado, máximo 30 días Tendría que entrar el regidor de gobernación, ¿no? Que es Osvaldo Jiménez Sobrino de Antonio Gali Así es Si fuera licencia permanente Todo queda en familia Por más de 30 días Indefinida Tendría que entrar el alcalde suplente Así es Que es Gerardo Maldonado Balvanera Actual funcionario del gobierno estatal Subsecretario de su derrota Ya una estrella más del canal de las estrellas Y si él también dijera No, yo no puedo entrar por X, por Y razón Porque es que es de que... El Congreso del Estado El Congreso designa Tendría que designar A el presidente en funciones A mí me parece que esa sería la vía Si de verdad quisieran que Patricia Leal Fuera la suplente de Antonio Gali Es decir, hacen una licencia por 30 días Se excusa el regidor de gobernación O hacen esta licencia de más de 30 días Entra el alcalde suplente El alcalde suplente también se excusa Y dice, yo no puedo Porque soy funcionario del gobierno estatal Y mientras, a la mierda con la ciudad Lo que sí está claro es que ya Tony Gali es un tren express Rumbo a la minigubernatura Con calma Con calma ¿Por qué con calma? Ayer ya estuvo en Jicotepec ¿Qué tenía que hacer Gali en Jicotepec? Y en un rollo de salud, ¿no? Como presidente de la red de municipios por la salud Claro Si cargos para hacer giras sobran Les vamos a inyectar la del... Acompañado por el secretario de salud La secretaria de salud, Consuelo Anaya Acompañado por el alcalde de Jicotepec Ahí ya Gali fue y visitó la Sierra Norte Claro, pues sí, es un tema de salud Pero tiene un cargo, doctor Dijo algo muy importante, Tony Gali Dijo La salud es muy importante ¡Bravo! Ahí va a estar su discurso de la campaña No, bueno A ver, atención a lo que dijo, ¿eh? No dijo cualquier cosa Oye, eso rompió con lo que dijo ayer Todas las 40 páginas de Javier Corral Dijo La salud es muy importante ¡Vamos! Muy Se sudo A ver, espérate A ver, a ver Los mató Muy ¿Los mató? Muy importante No, no No exageres Dijo que era muy importante Muy importante No, bueno Qué bueno que hace No, es la primera vez que escucho eso Que hagan hincapié Gran cantidad No, no, o sea, no dijo es importante Dijo muy importante Así es Y casualmente No, no, pero a ver, a ver Seamos rigurosos ¿Hay audio? ¿Hay audio? Y hay video, Selena No Sí, señor Yo hasta que no lo escuché Claro que sí Creo que algo Te puedo poner el audio Te lo voy a poner solamente Para que Porque si no, no me lo puedo creer Sí Porque no vas a ir hasta Jicotepec Digo ¿Por qué no dirías algo tan así? Tan importante Tan fuerte Tan contundente Hasta Jicotepec Donde no está la prensa Estamos comprometidos En la entrega de esos resultados Y eso hoy es lo más importante Y en el tema De más trascendencia Para las familias La salud Y ahí es donde nunca Vamos a escatimar esfuerzos Y menos recursos económicos Es momento De trabajar Muy fuerte Con la Secretaría de Salud Pero sobre todo Con la sociedad Para comprometernos Ambos A realizar este tipo de tareas Que son fundamentales Para nuestros municipios Fundamentales para el presente Aquí se venía como Ahí está Fundamental Ya lo dijo Fundamental Fundamentalmente ya lo dijo Trascendente Y es trascendente Y fundamental Ya lo dijo Con los fundamentos necesarios Y de manera trascendente Fundales Fundamentales Fundamentales El presidente Por cierto Hoy el alcalde Estuvo en entrevistas Con Javier López Díaz Estuvo con Fernando Canales No escuché yo La de López Díaz Sino escuché La de Fernando Canales Y él Bueno pues Se dedicó a enlistar Lo que ya había hecho Hace dos semanas Todo lo que hizo El ayuntamiento En las últimas semanas En la veda electoral Exactamente Fernando Canales Fernando Canales Le preguntó Y le dijo Oye Pues tú Suenas para la candidatura De mini gobernador Etcétera Etcétera Y Tony Bueno pues con su estilo Ahí dijo No es que yo soy ciudadano Yo no estoy afiliado A ningún partido político Es el discurso Creo que con el que se va a ir Tony Galli Todo este tiempo De aquí hasta el destape oficial De aquí hasta cualquier tipo De destape Y sobre todo Con una definición importantísima La salud Es el tema más trascendental Para la salud Fundamental Y sobre todo Es fundamental El trabajo con la sociedad Con la sociedad Porque si la sociedad Nada Nada No sería fundamental Y con la sociedad Todo Me queda claro Oye Viridiana Que Micalco ya le hizo Pues Micalco ¿Cuánto tiempo tiene que anunció Que iba a cambiar A Jorge Gila Y ya lo cambió No No ha mandado el documento oficial Hoy le preguntaron De nuevos reporteros Oiga Y bueno Si Jorge Aguilar Está destituido De la coordinación ¿Quién lleva El asunto de la coordinación? No pues Jorge Aguilar Porque no he decidido Quién va Tiene ahí un cólico Pero ese es el de 2009 Es el Micalco De 2009 Oiga De 2006 No Pongan el de barba O nos van a venir a decir No pero ese mal Tiene cara de que le da un cólico Nada más de pensar En Jorge Aguilar Como no ha decidido Quién va a ser No 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 es que no haya decidido Y Pablo Montiez Ya le dijo La realidad es que nadie le aceptó También la chamba Nadie le aceptó el juego ¿Quién va a decir? Porque de Ahí está Porque Micalco Micalco Este Pablo Montiez Ya dijo Yo no me meto A mí no me metan en sus cosas Feliz de ustedes señoritas Y todos los demás Y Motita El joven Mota Paco Mota Ya se fue Y llegó rincones ¿O? ¿A quién le podría dar la acción? Si no es a Pablo Montiez Pues que se la dé a Natale ¿A quién le podría dar la acción? ¿A quién le podría dar la acción? ¡Gracias!